5 millones de inmigrantes indocumentados. Nuestro compañero Fernando Pizarro nos amplía de esta noticia. La Casa Blanca criticó que un juez de Texas se negara a levantar la suspensión a la implementación de las acciones ejecutivas de inmigración. El martes, el juez federal Andrew Hainan rechazó la petición del Departamento de Justicia de eliminar el bloqueo a las acciones ejecutivas. La Casa Blanca indicó que continuarán la batalla legal por el camino de la apelación. Seguiremos presionando el caso a nivel del quinto circuito de apelaciones. La organización conservadora, la iniciativa libre, que hubiera preferido que el presidente negociara una reforma migratoria con el Congreso, está en contra de las acciones ejecutivas. No estamos a favor de las acciones ejecutivas por el simple hecho de que vimos que esto iba a pasar. Vimos que iban a haber desafíos a esa acción ejecutiva, que iban a poner a la gente en peligro, que no le iban a en realidad dejar tener esa tranquilidad y ese amparo contra las deportaciones. Organización.